Llegando el amanecer Yo bailo la cumbia colombiana Me voy con mi pareja al baile Me voy derechito a la cumbia amba Llegando el amanecer Yo bailo la cumbia colombiana Me voy con mi pareja al tanci Me voy derechito a la cumbia amba Y no pierdo yo las fuerzas, no Con la cumbia colombiana Y me llevo a mi pareja yo Y me voy a la cumbia amba Y no pierdo yo las fuerzas, no Con la cumbia colombiana Y me llevo a mi pareja yo y me voy a la cunamba Llegando el amanecer, yo bailo la cumbia colombiana Me voy con mi pareja al baile, me voy derechito a la cumbia Llegando el amanecer, yo bailo la cumbia colombiana Me voy con mi pareja al tan si, me voy derechito a la cumbia Y no pierdo yo las fuerzas, con la cumbia colombiana Y me llevo a mi pareja yo y me voy a la cumbia Y no pierdo yo las fuerzas, con la cumbia colombiana Y me llevo a mi pareja yo y me voy a la cumbia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!